Hola, soy Alex Mallorca de Perú, músico viajero. He estado tocando en Uruguay, en varios medios, en Argentina, en Colombia, en Ecuador. Gracias por la convocatoria. Les dejo un video grabado en Medellín con un amigo de Argentina, Leandro, y un amigo de Francia, Sam. Es la canción, a feel good, del rey del soul, James Brown. Disfrútenlo, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!